El cuerpo de una persona envuelto en cobijas y bolsas fue localizado por vecinos de la calle Vistas del Sentinela en el municipio de Zapopan. El cuerpo fue encontrado al exterior de un domicilio de la calle Fraternidad, donde los primeros respondientes confirmaron que la víctima aparenta ser un hombre. El cuerpo se encontraba de lado, envuelto en sabanas blancas, entre bolsas de plástico de color negro y encima le fue colocado una cubeta de color verde que solamente le cubre la cabeza.